El que hemos propuesto el primer día trataban de eso, de mirarnos a la cara para reconocernos, pero mirarnos a la cara con una excusa para que no fuera violento, una excusa creativa, un dibujo, de conocernos muy rápidamente, de una manera muy superficial, pero a la vez graciosa y muy energética a través de un speed dating para después ya ir profundizando en cosas, profundizar, imaginándonos como personajes que tienen una ficha que les presenta a los demás y luego a partir de ahí ya establecer relaciones y generar mapas mentales de intereses y de diferencias, de intereses comunes y diferencias. Llegas a las cosas de una manera más natural, más inconsciente, puede decirse, te permite tomar una distancia diferente del propio contenido, del propio proceso, te permite también investigar sobre los propios procesos, sobre diferentes aspectos de los procesos y sobre todo porque es una práctica que para mí lamentablemente se valora más bien poco. Es como algo que lo lúdico es como que si disfrutas haciéndolo está mal hecho. Mi taller ha consistido un poco en entender el cuerpo como la herramienta más importante es la base del juego, al final es nuestro juguete y como mediante dinámicas teatrales y de drama, que es el teatro aplicado en contextos educativos que parte además de que el juego es la base del conocimiento, pues por medio de todas estas herramientas podemos reflexionar sobre muchos temas complejos y son también momentos para la celebración independientemente de lo complicado que pueda ser el tema que queremos tratar. Por medio del teatro, utilizamos el teatro como herramienta en contextos de desarrollo social, educativos, para la gestión de conflictos, etc. Entonces es siempre un teatro muy celebrativo que parte de cada grupo con el que trabajamos y nuestros actores y actrices son siempre esa gente de ese pueblo, de esa escuela, esa asociación, etc. Me lo he pasado muy bien, la verdad es que ha sido un taller muy bonito que hemos podido hacer aquí mismo, en la calle, porque Sevilla, bueno, pues al final tiene un clima estupendo. Concretamente el día de hoy lo que hemos hecho es trabajar con una herramienta que se llama sociograma, que es una herramienta de trabajo que llevamos experimentando y aplicando en diversos talleres en transductores desde hace prácticamente dos años. La idea era trabajar el juego como un espacio de relaciones de poder y también como un espacio donde saber jugar con las relaciones de poder, los ejes problemáticos y donde se sitúan los actores nos puede dar pistas sobre cómo subvertir o generar nuevos proyectos. Por lo tanto la idea ha sido aplicar el sociograma en cuatro contextos específicos, en cuatro escenarios reales y a partir de ahí empezar a generar cuáles son las relaciones de actores o de agentes que entran en el proyecto, cuáles son las herramientas o los artefactos que conectan a estos actores y cuáles son los ejes o relaciones de poder que atraviesan los proyectos. El seminario Taller de Gestionar Jugando lo hemos concebido como un laboratorio experimental, es decir, un espacio de grupo de trabajo donde se intentarán durante tres días poner reglas, convenciones, normas y a través del juego y en la experimentación repensar cómo son las relaciones en grupo, cómo se gestionan esas relaciones y cómo eso también atraviesa lo que es el diseño de los proyectos culturales. Somos seres humanos que sentimos, somos seres humanos que nos vemos afectados por el ambiente en que vivimos y eso nosotros decimos, lejos de lo que ha hecho la tradición, el modelo educativo en el mundo occidental, de bloquear lo emocional, nosotros decimos al contrario, hay que develarlo. Nuestro reto particular va un poco encaminado ahí, a incorporar un enfoque de trabajo diferente basado en el placer, en lo lúbico y en la construcción, desde las cuatro variables que planteaba Wilmer en su interrelación corporal, emocional, racional, espiritual, porque eso es lo que somos. Hoy no conocíamos de nada a esta gente y hoy la gente se demuestra a sí misma que es capaz de sacar, que es capaz de disfrutar y desde una experiencia, desde una vivencia del disfrute, también de aprender. No es contradictorio, al contrario. Se pueden hacer las cosas que hacemos para cambiar, para transformar nosotros y el entorno en el que vivimos, desde otro lado, no solo desde la razón, no solo desde el sufrimiento, que es las batallas que día a día todos tenemos, también lo podemos hacer desde el placer y desde lo que somos. En concreto, en la sesión de CEMOS 98, hemos puesto en práctica el código fuente audiovisual, que viene a ser un poco la receta o el imaginario que cada uno de nosotros tiene y que puede compartir a los demás. En un juego en el que se organizaban por grupos y cogiendo diferentes palabras que habían surgido a lo largo de los dos primeros días, se representaba a través de fragmentos de vídeo ese concepto. Y, por último, un juego de simulación en el que se ponen una serie de escenarios ficticios de determinados contextos, un centro cívico, una pequeña librería, un pabellón abandonado. Entonces, esos contextos le eran entregados a, de nuevo, pequeños grupos de trabajo que tenían que diseñar todo. Nombre de la actividad, identidad gráfica, vías de financiación, carencia. Y eso era presentado en una rueda de prensa en la que el resto de las personas del encuentro eran como periodistas y los que presentaban tenían que, además de narrar el proyecto, pues responder a sus preguntas. Hemos intentado que fuera un encuentro realmente, que no fuera un curso donde hubiera ponentes que tienen el conocimiento y luego participantes que lo reciben, sino que ha sido fundamental que la gente que se ha apuntado volcara todo lo que tenía dentro en cada una de las dinámicas que se han ido desarrollando. Gestionar sea una palabra que tenga como muchos prejuicios asociados. Da la sensación de que cuando se habla de gestionar o de gestión cultural pensamos siempre en grandes hojas de Excel o en bandejas de entradas que no paran de recibir e-mails o en llamadas. Y era un poco enfocar cómo lo creativo o incluso lo artístico se puede importar dentro de la idea de gestión. Y como esto es gestionar jugando, pues hagamos una última cosa.